El Ministerio de Antigüedades de Egipto descubrió una estatua de esfinge durante una excavación en el templo Kon-Ombo en la provincia de Asuán, en el Alto Egipto. El descubrimiento inesperado fue realizado por una misión arqueológica en una excavación para reducir el nivel del agua subterránea. La estatua data de la época ptolomeica, ya que se encontró en el lado sureste del templo, donde hace tan solo dos meses se excavaron dos relieves de piedra arenisca del rey Ptolomeo V. Además, la misión llevará a cabo más estudios sobre la estatua del esfinge para obtener más información sobre su historia. Egipto, una de las civilizaciones más antiguas del mundo, ha estado trabajando duro para preservar su patrimonio arqueológico. Con información de la Oficina en el Cairo, Egipto, Noticias Xinhua.